Con el ánimo de seguir incentivando el deporte, llegó hasta la cancha de fútbol del barrio Minas del Paraíso, la escuela de fútbol Talentos, quien desarrolló encuentros con los menores de este sector de la ciudad. Estamos buscando que el sector sea tenido en cuenta por la comisión de fútbol para más partidos de la 8, la 10, la 12, que creo que les alcanza la medida. Lo otro, agradecer a la gente del sector que nos ha dado la acogida para que esto sea un campo deportivo y los niños tengan, digamos que el tiempo para distraerse haciendo el fútbol, que es lo que más nos gusta de nosotros. La cancha de fútbol de este barrio busca ser tenida en cuenta para el desarrollo de torneos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el deporte rey en esta zona. Hay que darle gracias a ellos primero que a todos, que el presidente de la Junta de Acción Comunal nos ha dado y nos ha otorgado el espacio para poder participar aquí en esta cancha y uno, me siento muy agradecido y opuesto por los niños, porque realmente es un espacio que se les puede brindar a ellos y que de pronto, que si el presidente de la Junta de Acción Comunal nos apoya y nos permite para seguir haciendo estos eventos aquí y brindarle más espacio a los niños. En la medida que le metamos más deporte a los sectores, entre comillas, marginados o abandonados, estamos recuperando un ser humano, un niño, para el bien como ciudadano. Aparte de eso, que hacemos conocer a todos los sectores de Barranca de Meja a través del deporte. Se espera que próximamente se sigan jugando esta serie de encuentros que ocupan a los menores en el deporte durante sus fines de semana.